Vamos a hacer estas operaciones con el teorema de la altura de un triángulo rectángulo que cae perpendicularmente La fórmula dice, cuando yo tengo un triángulo rectángulo podemos verlo como una fórmula, tenemos un triángulo rectángulo que este es un segmento, este y este, fórmula 90 me dice que este es A, este es B, este es la altura y este es C Estos dos segmentos M y N La fórmula dice que la altura al cuadrado es igual a M por N Esa es lo que dice la fórmula O H es igual a la raíz cuadrada de M por N Así encuentro la altura Para encontrar el segmento A, nada más yo digo A al cuadrado va a ser igual a M por C Y B al cuadrado va a ser igual a N por C Estas son las fórmulas de contexto de la altura de un triángulo equilátero Veamos este, si me están pidiendo el valor de X, me dan la altura Entonces digo, altura al cuadrado es igual a M por N En este caso aquí en la altura, 6 6 a la 2 es igual a X por raíz de 5 6 por 6, 36 es igual a X raíz de 5 El raíz de 5 está multiplicando, pasa a dividir Entonces 36 sobre raíz de 5 es igual a X Casi siempre le piden a ustedes racionalizar el denominador Entonces lo que hacemos es subir la raíz O sea 36 raíz de 5 y se elimina la raíz de abajo Ese es un truquillo rápido para la labor de simplificar Es igual a X Y ahí no se puede simplificar nada Vean esta otra En esta me dan este 8, este 6 y dice que B, C vale 10 Este vale 10 Me están pidiendo cuánto mide a D O sea, me piden este y m, m o h mejor Este es m y este es n Primero necesito encontrar m y n Entonces como encuentro n Muy fácil Digo que 6 a la 2, uso esta fórmula Es igual a m por 10 6 por 6, 36 ¿Entre quién? Entre 10 porque está multiplicando, pasa a dividir Es igual a m Simplifico 36 dividido entre 10 Sería 3,6 Es igual a m Entonces este señor mide 3,6 ¿Cómo encuentro este? Una forma sencilla Es restando a 10 A 10 Le quito 3,6 Y el resultado me da 6,4 Si no lo quiero hacer así Y lo quiero hacer como una fórmula Digo que 8 a la 2 Es igual a quién? A n por 10 N por 10 Entonces 8 por 8, 64 Entre 10 Es igual a n O sea, 6,4 Voy a quedar lo mismo Entonces este mide 6,4 ¿Cómo encuentro h? Ya, por la fórmula de la altura Digo h es igual a la raíz cuadrada de quién? De este por este O sea, 3,6 Por 6,4 Entonces 3,6 Por 6,4 Y el resultado me va a dar H es igual a la raíz cuadrada de 23,04 Y raíz cuadrada de 23,04 Nuestro resultado nos da 4,8 H es igual a 4,8 Este es el resultado de esa expresión Nada más es tener cuidado A la hora de simplificar el término ¿Cómo encuentro este? Hacemos lo mismo Encontremos primero n ¿Cómo encontramos m? Me decimos 10 a la 2 Es igual a m por 13 10 a la 2 En este caso es 100 El m El 3 se está multiplicando Para salir Es igual a m Ya tengo la primera Podemos dejar en fracción El otro El otro lo mismo 5 a la 2 Es igual a x por 13 O sea 25 sobre 13 Es igual a x Ya nos dan el segundo Estas son las expresiones Que podemos hacer A la hora de visualizar De igual manera Podríamos hacer Esta misma La de arriba Si lo queremos hacer En fracción O sea Decimos Volvamos a hacer La expresión Tengo este ángulo 90 Este es h Este es 6 Este 8 Este m Este n Y este 10 Entonces decimos 6 a la 2 Es igual a m Entre 10 M por 10 Entonces 6 por 6 36 Entre 10 Es igual a m Simplificamos Tiene mitad 18 Tiene mitad Que es 5 Entonces Este señor Me quedaría M es igual a 18 Quintos El otro Lo mismo 8 a la 2 Es igual a n Por 10 O sea 64 Sobre 10 Es igual a n Simplificamos Me quedaría 32 quintos Es igual a n ¿Cómo encuentro h? H es igual A la raíz cuadrada De m Por n Entonces H es igual a quien A raíz cuadrada De 18 Quintos Por 32 Quintos Y multiplicamos 18 Por 32 Eso no da H es igual A raíz cuadrada De quien 576 Sobre 25 ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos trabajando Con radicales Entonces lo podemos simplificar Entonces raíz de 25 Es 5 O sea Aquí abajo Que queda 5 576 No tiene raíz 576 No tiene raíz exacta Bueno si Si tiene raíz exacta Que es 24 Recuerden que siempre Simplifiquen Lo meten a cálculo Si da la calculadora Ahí queda 25 24 Si sacamos 24 Dividido entre 5 Mira que el resultado Es 4,8 Lo mismo que nos dio Lo anterior